Ni leine, bosa, taborda, cuánto te amo mi amor Mis amigos me preguntan que si todavía te quiero Que si todavía te espero, que si aún yo creo en ti Y sonriendo les contesto que aún espero tu regreso Que sin ti me desespero y que no puedo vivir Que cada instante de mi vida se hace difícil sin tu amor Que me curaste aquella herida que en otro tiempo me quedó De esos amores que tenía me lastimaron sin piedad Pero me has dado nueva vida y una razón para cantar Que voy a amarte, voy a gritarle al mundo entero que te amo Que estoy contigo porque estoy enamorado Y que a tu lado soy el hombre más feliz Que voy a amarte, voy a regar en mi jardín aquellas flores Que tú me diste para mí son mis amores y enamorarme cada día más de ti Que soy feliz porque he encontrado lo más bello que anhelaba Cuando mi vida en verdad no vale a nada y tú le diste una razón para vivir Que soy feliz porque ahora tengo la paz y tengo calma Ya no hay tristeza y aquí dentro de mi alma hay mil razones para siempre sonreír Que voy a amarte, voy a gritarle al mundo entero que te amo Que estoy contigo porque estoy enamorado Y que a tu lado soy el hombre más feliz Muy feliz Muy feliz Señor Jesús, porque a ti es imposible conocerte y no amarte mi rey Mis amigos hoy se burlan y me dicen que estoy loco Que a mí me patina el coco, que he perdido la razón Pero eso a mí no me importa Porque siempre voy a amarte Es que yo voy a esperarte Cada día más y más Alguien me dijo que me amaba Pero se fue y me hizo llorar Me dijo que la perdonara La perdoné y volvió a fallar Y cuando estaba en lo más bajo Llegaste tú sí mi señor Y tu felicidad me trajo La fe que a mí se me perdió Que voy a amarte Voy a gritarle al mundo entero que te amo Que estoy contigo porque estoy enamorado Y que a tu lado soy el hombre más feliz Que voy a amarte Voy a regar en mi jardín aquellas flores Que tú me diste para mí son mis amores Y enamorarme cada día más de ti Contigo estoy Que no veo la hora de verte para abrazarte Escribiendo Cristo te amo en todas partes Soy tu fanático y tú eres mi gran amor Contigo estoy Viviendo bien aunque de mí ellos estén riendo Como quisiera que sientan lo que yo siento Que se enamoren de ti como lo estoy yo Que voy a amarte Voy a gritarle al mundo entero que te amo Que estoy contigo porque estoy enamorado Y que a tu lado soy el hombre más feliz Muy feliz Voy a gritarle al mundo entero que te amo Que estoy contigo porque estoy enamorado Y que a tu lado soy el hombre más feliz Muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias!